Efectivamente nos encontramos en el nuevo palacio legislativo o asamblea legislativa plurinacional que va a sesionar a partir de esta semana ya y que representa las 36 nacionalidades. Nosotros nos encontramos con el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, por supuesto quien nos va a brindar los detalles de lo que ha sido la construcción de este edificio y lo que va a representar ahora para los bolivianos. Presidente, adelante por favor con los detalles. Bueno, muchas gracias María. Saludar a usted y mediante su programa pues saludar a todo el pueblo boliviano. Evidentemente estamos en un lugar histórico y nos tocó vivir este momento histórico también. Todos los parlamentarios elegidos en esta legislatura 2020-2025 nos tocó vivir este espacio. De sesionar la última sesión en una construcción que representa al Estado colonial, a un Estado republicano. Y este paso que es a un Estado plurinacional de Bolivia. Esa transición es tan importante y decíamos con muchos compañeros que tal vez yo soy el privilegiado de ser presidente, que he sesionado la última sesión en el anterior hemiciclo parlamentario y voy a hacer el que voy a inaugurar con una primera sesión en esta Asamblea Legislativa, o en este hemiciclo en este caso. Entonces, un gran orgullo de poder haber transitado en estos dos espacios. Esta infraestructura está construida en una superficie de 41 mil metros cuadrados. Tiene 25 plantas, 5 plantas en el subterráneo y 20 plantas en la parte superior. Y tenemos un cubo perfecto para todas las hermanas y hermanos que llegan a la Plaza Murillo o desde cualquier lugar puedan ver. Hay un cubo perfecto que está construido de 36 metros por 36 metros por 36 metros, por todos los lados a 36. ¿Qué significa? Significa las 36 nacionalidades que reconoce nuestra constitución política del Estado. Esta infraestructura es moderno, tiene desde inicio un helipuerto, tiene los hemiciclos, este es uno de los hemiciclos más grandes y tenemos conocimiento que es un hemiciclo más grande de Latinoamérica, una de las más grandes. Luego, tiene un hemiciclo para la Cámara de Senadores, tiene los mini-hemiciclos para las diferentes comisiones de las dos cámaras, tiene otro hemiciclo para los parlamentarios supraestatales, luego tiene parqueos subterráneos, tiene rampas que van a facilitar el ingreso de las hermanas y hermanos con necesidades especiales para poder llegar hasta el último piso para poder visitar algunas oficinas, tiene más de 300 cámaras instaladas en los diferentes pisos, tiene un sistema contra incendio, por cualquiera situación que pasara un incendio, esperamos que nunca pasara, se va a activar inmediatamente ese equipo y van a abrirse las puertas de emergencia para poder evacuar a todas las hermanas y hermanos que estuvieran acá. Tenemos también las puertas ya con tarjetas magnéticas, ya no es necesario en esta infraestructura una llave, un candado, una chapa y de esta manera también se tiene en las diferentes plantas se tienen íconos, figuras representativas tallados en madera, en cerámica que representan a las 36 nacionalidades. o sea, estamos transitando de un estado republicano a este otro estado plurinacional de Bolivia moderno, donde la población tiene que comprender de que estamos yendo hacia el ascenso. Esto es uno de los íconos que representa a nivel de toda la ciudad de La Paz, a la par del órgano ejecutivo, como es la Casa Grande del Pueblo y esta otra infraestructura que es del órgano legislativo, como es esta infraestructura que todavía no tiene su nombre, sino estamos, vamos a buscar el nombre y bautizar con un nombre y con ese nombre será conocido esta infraestructura que es de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Presidente, en anteriores gestiones había muchos parlamentarios que al no ocupar algún tipo de comisión, presidencia de comisiones, quedaban prácticamente llamados diputados de pasillo. ¿Qué va a pasar con ellos? Todos aproximadamente los 300 parlamentarios van a tener oficinas en esta infraestructura. Los 130 parlamentarios, en este caso diputados, van a poder tener un espacio donde poder reunirse, donde poder tener un escritorio y atender a las hermanas y hermanos que vengan a visitarnos. Todos, absolutamente todos. Es posible que no podamos consolidar unas oficinas independientes, pero sí van a tener el espacio que les van a permitir trabajar cómodamente. Entonces, está diseñado de esta manera y por lo tanto se va a centralizar absolutamente todas las comisiones que estuvieron diseminadas en los diferentes lugares para su trabajo. Ahora se centraliza en este edificio y eso va a permitir un trabajo coordinado, un trabajo que va a permitir la rapidez inclusive entre una comisión, otra comisión, entre la presidencia. Inclusive nuestro presidente nato de la Asamblea tiene su propia oficina en esta infraestructura. Muchísimas gracias, presidente, por estos detalles. Así hemos conocido con el presidente de la Cámara de Diputados estos detalles respecto a esta infraestructura, la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Recordemos que la anterior infraestructura será destinada a un museo donde todas las personas podrán visitarla. Nosotros con esos detalles desde la nueva Asamblea volvemos. Gracias. Gracias por ver el video.